El Servicio Departamental de Salud, a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, realizó el lanzamiento del Plan Quinquenal de Prevención de Embarazos en Adolescentes, actividad que tiene el objetivo de prevenir embarazos a temprana edad. El lanzamiento del nuevo Plan Quinquenal de Prevención de Embarazos en Adolescentes, nosotros somos parte del comité desde sus inicios y cada vez ha ido creciendo en cantidad, el número de instituciones que son integrantes de este comité, se tiene más de 30 instituciones actualmente trabajando en el municipio de Cercado y nosotros como sedes y departamentales estamos muy contentos porque todas las actividades que se realizan en el municipio de Cercado inciden en nuestros datos que tenemos a nivel departamental. Es decir, desde que el año pasado hemos terminado con una proporción de embarazos en adolescentes de todo el departamento de los 11.4 y el municipio de Cercado con 7.5. Eso quiere decir que el municipio de Cercado está lejos del promedio departamental con muy baja proporción. Sin embargo, instaron a las autoridades de los diferentes municipios del departamento elaborar su Plan de Prevención de Embarazos en Adolescentes, esto con la finalidad de reducir los índices de embarazos. Tenemos que Yunchará, El Puente y Entre Ríos siempre están en los primeros lugares con mayor proporción de embarazo, algunas veces encima del 20%, ¿no? Entonces, en este municipio lo que se tiene que hacer es que también los alcaldes de estos lugares tengan su Plan de Prevención de Embarazos en Adolescentes, puede ser anual o puede ser quinquenal. Y nosotros como sedes, nuestra obligación, por decirle, nuestra función es hacer de que en todos los servicios públicos de salud del departamento exista la disponibilidad de todos los métodos anticonceptivos para que tantos usuarios puedan asistir al servicio para recibir orientación y elegir un método que les convenga, pero tiene que haber la disponibilidad en este momento para que los usuarios salgan satisfechos. ¡Gracias!